Los horarios, muy tarde se tiene que desvelar el jueves y el domingo, no importando que el día siguiente uno labore, esta es la información. Una vez definidos los horarios para las semifinales del clausura 2015, presidente administrativo del Querétaro, Arturo Villanueva, mostró confianza en el nivel que ha alcanzado su equipo desde hace algunas fechas. Aunque aseguró estar consciente de la peligrosidad del Pachuca, su siguiente rival recalcó que el principal objetivo es alcanzar el título de la Liga MX. Sí, siempre ir a una cancha como la del Pachuca es un compromiso importante, pero el equipo viene bien, viene con una racha positiva que esperemos que se siga dando, que sigan manteniendo el invicto de las últimas fechas. Y como dices, sacar un buen resultado, hacer por ahí algún gol de visitante que nos permita manejar con mayor tranquilidad el partido del domingo en casa. Asimismo, Villanueva lamentó los actos de violencia que se presentaron en el Estadio Jalisco y aseguró que el principal propósito de la corregidora es que se mantenga como un lugar seguro para sus aficionados. Sí, se ha tocado, estamos haciendo todos los clubes un esfuerzo para tratar de controlar el tema de las barras y de la inseguridad. Estamos haciendo todos un esfuerzo importante para que nuestros estadios sean estadios seguros, estadios familiares y que la liguilla sea lo que tiene que ser una fiesta para todos. Por su parte, el gerente deportivo del Guadalajara, Mariano Varela, manifestó su inconformidad por jugar a las 10 de la noche frente a Santos Laguna en la ida de las semifinales, a pesar de que entiende de que se trata de un tema televisivo. Yo creo que al final, de repente los jurados creo que hay que acomodarlos, pero entiendo la parte televisiva y todo eso, como pasó con nosotros que pusimos el partido el domingo a las 7 y Querétaro a las 9. No entiendo esa parte televisiva, pero aquí el afectado es Torreón. Informó Alberto Aceres. Ahí están los horarios, señorita Fuentes. Complicado el jueves a las 8 de la noche, Pachuca, Querétaro, en el estadio Hidalgo, y a las 10 de la noche, también de ida, Santos contra Guadalajara. Yo me hubiera imaginado miércoles, jueves, sábado, domingo, ¿no? Sí, tal vez le quieran dar ahí como el sábado cierta prioridad a la final del ascenso, o por el ascenso entre Necaxa y Dorados. Y el domingo, los horarios tampoco son mucho mejores. Siete de la tarde, el partido entre Chivas y Santos en el estadio OmniLife, y a las 9 de la noche, Querétaro ante Pachuca, en el Corregidora. Para desvelarse, jueves y domingo, un día terminaremos de ver fútbol a las 12 de la noche, el otro a las 11. No sé qué horarios tan extraños, pero a final de cuentas, esto fue lo que se determinó, sin duda, serán duelos interesantes, tomando en cuenta que por lo menos dos de estos equipos no perfilaban como favoritos, por lo menos dos. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.